Sí, claro que sí, para seguir adelante, hoy 4 de abril del 2022, vamos a enviarles un morito corrido, no tenemos los derechos de autor reservados, pero ahí les va lo que dice así. Que no se escape ninguno del sea el sargento delgado, preparen muy bien sus armas porque a muchos han matado. Disparen es a matar, los quiero vivos o muertos, no dejen vivo a ninguno, sus cabezas tienen precio. En la Unión Americana y en México son buscados, son pistoleros de fama, pero su fin ha llegado. En los panteones son cientos las víctimas que han cobrado. Ahora en los pereces, el chueco, el rino y el corobado. Sonaron las metralletas, aquello parece infierno. Los tres cayeron bien muertos, también varios del gobierno. Así terminó su vida de aquellos tres desalmados. Que habían sembrado la muerte por las orillas del bravo. Y claro que sí, claro que sí, por ahí quedó el bonito corridazo que llevó por nombre de los tres desalmados para seguir adelante. Vamos a enviar las mañanitas también para un buen amigo. Las mañanitas. Que está cumpliendo años, un buen amigo está cumpliendo años, que ya por nombre de Baldo, Baldo Huerta, Baldo Huerta de parte de su mamá, Carmen Martínez, que cumpla muchos, muchos años más en este día, hoy 5, 5 de abril del 2022. Para él, que cumpla muchos años más de parte de su mamá, Carmen Martínez. Gracias. 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 Gracias.